Martín Santos, antemillonario inversión del gobierno Petro en Davos. La mejor manera de promocionar Colombia es con seguridad, movilidad y experiencias placenteras. Martín Santos, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, entró en la controversia por el pago que hizo el gobierno de Gustavo Petro de 4.500 millones de pesos al arriendo de una casa en Davos, Suiza, para proporcionar turísticamente en Colombia ante el mundo. Aunque no mencionó directamente la inversión que, sin duda, ha generado malestar por la cifra millonaria y las necesidades urgentes que hoy tienen algunos departamentos del país, el hijo del Nobel de Paz afirmó que la mejor manera de promocionar Colombia es con seguridad, movilidad, experiencias placenteras y justas para los turistas. Y para los inversionistas, seguridad jurídica sin cargas tributarias exageradas. Aunque Santos no dijo abiertamente, sus redes sociales estima que hay otras formas de promocionar mejor al país, entre ellas la seguridad que se ha desmejorado en los últimos meses. Recordemos que en algunas regiones es evidente el recruecimiento de las acciones de las disidencias de las FARC, las bandas criminales y la guerrilla del ELN. El presidente Gustavo Petro no ha dejado de defender la inversión en el arriendo por cuatro días de la vivienda de tres pisos, con ventanas grandes y adornada con fotografías grandes del mar Caribe y Pacífico. Es más, ha aclarado que no es para él. Ahí no se quedará el gobierno. Como toda campaña de marketing, su objetivo es que miles de personas de todo el mundo y buena parte de la prensa mundial se acerque a contemplar la belleza de Colombia y vengan al país", explicó el primer mandatario. El predio tiene jacuzzi, sauna, bodega, gimnasio, fogata, cuatro habitaciones y piscina al aire libre, que no se puede utilizar porque da o se enfrenta el invierno y hay nieve. La inversión del arriendo en la casa, según Petro, se recupera con creces con los gastos del turismo internacional de lujo que pueda provocar que ciudadanos vengan al país.